Por solicitud dirigida al Instituto Nacional de Vías, la Gobernación de Santander, en la vocería del Secretario de Infraestructura, se ha hecho el anuncio sobre la solicitud de ampliar el plazo de ejecución de las obras para la construcción de la variante de San Gil, pues por calendario del actual contrato, ésta debe concluir próximamente, fecha que no se cumpliría según avance actual. Hemos solicitado al INVIAS dar esa posibilidad para que se dé un plazo adicional al contratista para permitir que ese plan de contingencia acuerde a la realidad. Sabemos que ya está pronto a terminar la vigencia de este contrato y esperamos que ese contrato no caduque y por el contrario se pueda extender para que en este proyecto, en este proceso se pueda terminar. Lo que hemos solicitado también es que con los recursos que hay se dé claridad el alcance del proyecto y sobre todo también se le dé una terminación completa o una unidad funcional que permita que con los recursos que se hagan no se vayan a perder en el tiempo. El ingeniero sostuvo que la petición de la ampliación del plazo se hizo ante los entes de competencia a nivel nacional. Se ha hecho ante el INVIAS, se ha hecho ante el Ministro de Transporte, se han hecho en los comités de moralización que se están realizando periódicamente, este año ya se han hecho tres y se han hecho en el municipio de San Gil, donde ha estado la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y los representantes de la alcaldía se han estado, representantes del INVIAS y del Consorcio y la Interventoría. O sea que se continúa haciendo todo tipo de seguimiento. Desde el departamento y como aportante de más de 32 mil millones al proyecto estamos haciéndole seguimiento y sobre todo también solicitando a las entidades competentes para que este proyecto continúe y sobre todo que se pueda entregar y terminar. El secretario enfatizó en los aportes que ha hecho el gobierno departamental en la ejecución de la obra por valor de 32 mil millones de pesos.